... Director de Régimen Penitenciario, ponelo. ...de la defensa del derivado de libertad Luis Fernando Camacho, debemos aclarar a nuestra población lo siguiente. Conociendo de estas denuncias, la Administración Penitenciaria del Régimen Penitenciario inmediatamente ha pedido un informe oficial al director del Centro Penitenciario. El director del Centro Penitenciario ha informado que ha contactado al IPCUP, ha contactado a la FELCC como corresponde para que se haga la investigación y se ha tenido ya la información que no han encontrado ningún tipo de cámaras, no se ha encontrado ningún tipo de cableado también al interior del Centro Penitenciario. Este espacio, que por recomendaciones de los médicos, ha sido evacuado el privado de libertad por resguardar su salud y ha sido evacuado también para que el IPCUP y las instancias que corresponden a la investigación puedan realizar su trabajo. También debemos aclarar que el privado de libertad ha realizado destrozos al interior de la celda, celda que la familia ha visto, ha revisado y ha constatado cuando se estaban haciendo los arreglos y las adecuaciones correspondientes. La Administración Penitenciaria ha ofrecido este espacio, la cual también públicamente se ha mostrado con todas las condiciones, la cual también ha sido rechazada por la familia y el mismo privado de libertad. En este sentido, nosotros como Administración Penitenciaria hemos mostrado antes de que se ingrese a esta celda, la cual también estaba siendo utilizada por la esposa o la familia que venía acompañando las 24 horas del día. Los médicos, los abogados que han ingresado a esta celda han podido estar el tiempo necesario y es una celda que tiene todas las condiciones necesarias que ellos mismos conocían y las cuales han ido monitorizando. Ahora, decime, han ido monitoreando, dice. ¿Sería que la cámara la pusieron para que lo vea desde su casa? ¿Doña Fátima Jordán la vea desde su casa? ¿Lo que estaban haciendo y los arreglos si les gustaban los azulejos? Bueno, a mí me gustaría que hablen un poquito más seriamente y que empaten género con número. Hemos estado en este lugar, la cual, este con la cual, no empata género y número. Pero, pero además, que es incómodo para poder seguirle el hilo. ¿Por qué motivo, por qué motivo los médicos recomendaron que por la salud lo tienen que sacar? Si no había nada, no, no es que él rompió la pared, rompió la pared. ¿Qué mostraron? Lo que mostró el ministro. No, hombre, es muy burdo. Si, si la policía estaba a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y el ITCUC, estaban ahí. ¿Por qué la policía no recibe la denuncia? A ver, explíquenlo. ¿Por qué la policía no recibe la denuncia? Lo lógico y lo correcto es que reciban la denuncia. Y no quieren recibir la denuncia. Ponerla la nota donde dice no quieren recibir la denuncia. La nota número 16. No quieren recibir la denuncia. Y entonces vamos a aceptar la denuncia ahorita, ya. Vamos, 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 vamos. No denuncia de ver, esto sí es un espectáculo. Usted no reciba a hacer un espectáculo. Oye, ahí está una unidad de víctimas especiales. Arrésteme pues a mí, arrésteme a mí. Arrésteme a mí. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es la policía? Pero la luz se está hablando. ¿Sentamos la denuncia? Reciba, no la denuncia. ¿Ya la plataforma no se ha traído aquí? ¿Plantaforma no se ha traído aquí? ¿Plantaforma no se ha traído aquí? Usted es una verdadera vergüenza. Oye, ¿ustedes son policías? Están exigiendo informes para recibir una denuncia de violencia. Ustedes son los que tienen que hacer pues la pericia, los informes. Es increíble. Yo sé que yo quedé la prueba antes de recibir a la denuncia. No, dejen la puerta bien para toda la oficina pública. Dejen la puerta bien para toda la oficina pública. Ya estuvo bueno de abuso. Usted es policía, oiga. Atienda a la víctima. No se someta a la política. ¿Sabe qué es penoso? Hoy día cuando hemos llegado a la policía, íbamos a entrar con el ITU, con la PSC, a ver la habitación del gobernador, para que todo sea legal. Cuando ya llegaron todo el mundo, nos han dejado afuera. Nos han dejado afuera. ¿Qué le pasa a la policía? Ustedes son... Saca un comunicado el director nacional de hoy, me pinta y se ha diciendo de que eran moradas. ¡Multira! No nos dejan participar de los actos que hacen. Hacen entre gallos y media noche las cosas. Y ahora luego nos diremos que nos recepciona denuncia. Por favor. Denuncia. Nada que nos recepciona en una denuncia. Oiga, si usted es un policía, usted cederá su adiós a la política. No sea... Por favor, usted... Es una autoridad. ¿Por qué tiene que pedir autorización a un fiscal o a alguien para recibir una denuncia? Que nos recepcione la denuncia, por favor, y que de ella empiecen los actos investigativos. Que es como corresponde, no se investiga. Finalmente, cuando se remita a la fiscalía, el fiscal vea lo que tiene que hacer oficial. Necesitamos que nos recepcione la denuncia. En primer lugar, no es oficial, es suboficial. Los oficiales son de subteniente para arriba. Y los otros, los que reciben ahí, el Pérez, hermano, el Pérez, hermano, es un sargento. Y si es sargento, no es oficial. Y en segundo lugar, puta, es una verdad... Se hacen putear al pedo. Y claro, tienen que putear a los tres abogados bien, muy bien, muy bien. Es lo que corresponde. ¿Sabes qué? Solo las horchatas no tienen sangre. Y le da lo mismo lo que... No, no, yo estoy ejerciendo mi trabajo profesional. No, no me involucro. Esas son huevadas. El que no se... El que no... El que quiere meterse al río y no mojarse, mejor es que se aparte de todo. Está muy bien que se hayan emputado de la manera que se... que se hagan emputado. Los abogados... Perdón, el Colegio de Abogados de Santa Cruz exige la destitución inmediata en la nota 15. La destitución inmediata de todo esto. Es una barbaridad. Vamos a ir por ahí y después mostrar a los políticos. Todavía no hemos tocado a los políticos. Después del corte, les vamos a mostrar lo que dijimos en la mañana porque tiene que ver con lo político y tiene que ver con lo delincuencial. Y lo delincuencial, en este caso, es el gobierno. Pero, si don Martín Camacho está diciendo, si nos escuchaban por las estrategias que tenemos, mayor razón para justificar la suplencia de don Mario Aguilera en la gobernación porque el gobernador es muy frágil. No él en persona, sino al estar ahí, se le se le están violando todos sus derechos. Y no es que él vaya a tirarse para atrás. Yo no lo creo. Ah, claro, no soy camachista ni voy a ser nunca en mi vida. Yo estoy mirando por la ilegalidad cometida contra el gobernador cruceño en el nombre que ustedes quieran. Tocó Luis Fernando Camacho y voy a decir exactamente lo mismo y voy a mantener, salvo que nos prueben lo contrario, cosa que no creo que ocurra. Vamos con los abogados cruceños. Los abogados. Santa Cruz denuncia que naciones y torturas blancas. Así está catalogado y está también con línea jurisprudencial de los derechos humanos. Es una vulneración sistemática de los derechos humanos. El Estado se convierte y está en posición especial delante de los privados de libertad. Es por eso que debe siempre respetar los derechos de garantía humanos que tiene cada uno de los detenidos y especialmente los detenidos preventivos. En este caso el Estado ha vulnerado el artículo 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derecho a la integridad personal. El artículo 11 protección a la honra y a la dignidad en la Constitución Pública del Estado también dice en el artículo 15 nadie será torturado sin sus tratos crueles y humanos degradantes y humillantes. En este caso se determina que las vejaciones son degradantes y humillantes no solamente para el privado de libertad porque la cámara estaría instalada en su auditorio y ha estado su esposa han estado sus hijos menores con él sus abogados y esto ya constituiría prácticamente la tipificación del delito de la niñita tortura decretado en el artículo 295 del Código Penal Boliviano. este hecho y lo hemos visto públicamente como es que los tweets el ministro de gobierno el ministro de Castillo saca la foto muestra una imagen de la pieza donde estaría o la celda donde estaría el pleado de libertad de Fernando Camacho el gobernador del gobernador de Santa Cruz y en otro tweet también saca a él lo saca echado entonces vemos cómo lo estaban controlando y sabe Dios qué más imágenes habrá entonces esa esa humillación esa degradación tiene que ser castigada y tiene que ser penada sancionada por el ministerio público ya el fiscal general debería estar actuando de oficio ante esta situación hay líneas jurisprudenciales ya de la corte interamericana del 2 de marzo del 2015 hay líneas jurisprudenciales pero el problema es que lo tenés a Jaime Rodrigo Paz Pereira en la declaración de hoy me parece importante antes de entrar a otros a otros temas políticos en el mismo es decir ya al campo político ponelo quería expresar que lo del CDH espero que hayan tenido un lindo paseo por Bolivia porque no importa que vengan que estén acá la justicia no cambia cuántas veces han venido ha habido algún cambio en la justicia ha habido algún cambio en función de las políticas absolutamente no cambia es más pareciera que actúan adrede para mostrar el poder que tienen ahora sí ponerle a la nota número 17 el diputado Alejandro Reyes pide peritaje externo ya no van a pillar nada ya sacaron todo hoy día sacaron todo dale el hallazgo de una cámara en la habitación o en este caso el lugar donde está guardando detención en Chonchocoro Luis Fernando Camacho muestra una clara vulneración a sus derechos humanos también una vulneración gravísima a su esposa especialmente cuando ella se ha quedado a pernoctar en las noches acompañando a su marido por lo tanto la ley 348 también la resguarda exigimos no solamente una investigación sino que un peritaje externo que pueda entrar gente que pueda verificar el acondicionamiento de ese espacio de esa habitación para ver que no solamente no haya cámara sino que cualquier otro tipo de elemento de espionaje que eso es lo que está instalado podría estar instalado en el lugar donde claramente se puede estar escuchando conversaciones o grabar las imágenes que es totalmente ilegal y vulneratorio de derechos humanos por lo tanto exigimos ese peritaje externo con gente de confianza para evitar mayor atropello y por supuesto quien haya instalado claro tendría que ser así pero ya ya no hay nada ya no hay nada este anda a saber si hicieron pared falsa si hicieron una cosa la otra los azulejos todas esas cosas las cerámicas perdón este esto es patético pone la nota 20 el abogado del gobernador camacho Christopher Balcazar dale para que hagan para que hagan una revisión de la celda del gobernador ¿regio del penitenciario ya les ha dicho algo? ¿ha habido respuestas? solo hemos hablado con el mayor espejo que es el encargado de acá de la gobernación ya no puedo dar más información por el momento ya eso es lo que acabo de decir no van a venir gente de la FECC y del ICUP se señalaba que no podían no le dejaban salir a la exposa del gobernador esto es cierto hay restricciones no o sea por el momento lo que nos dice que no están descansando ellos porque han dormido ayer recién muy tarde en la madrugada ¿ya? gracias doctor en este momento está ya retornando el doctor José Luis Santisteban ponelo uno de los valores fundamentales de los derechos humanos es la dignidad es decir es proteger la privacidad de las personas mucho más cuando son niños o mujeres a partir de ahí la convención americana que también es protectora de la constitución política del estado boliviana lo primero que establece en los derechos civiles es que la dignidad la privacidad la honra están protegidas igual que la vida igual que la integridad física entonces a partir de ahí la constitución en su artículo 21 establece esa protección ¿qué pasa cuando una persona es detenida preventivamente sentenciada etcétera etcétera no pierde sus derechos civiles porque son parte de los derechos humanos entonces a partir de ahí lo que sucede con Fernando Camacho no es cierto es de entera responsabilidad de los organismos que tienen en ese nivel que él se encuentra que es la detención es la protección de sus derechos humanos de sus derechos fundamentales yo me digo que se acaba de violar la dignidad la privacidad y la honra entonces ahí deben de responder los encargados del régimen penitenciario el ministro de gobierno y el señor presidente porque quien es encargado de los fallos judiciales aún sean preventivos es el poder ejecutivo y no el poder judicial y a partir de ahí si hay protección de la constitución todos aquellos que violen los derechos fundamentales la misma constitución establece están sujetos a la jurisdicción ordinaria es decir lo que debe suceder aquí es un proceso criminal inmediato del fiscal general del estado ordenar la investigación de oficio y aplicar el delito que se llama resolución sobre la base del delito la base del delito más allá de los daños a la ONG etcétera etcétera a las injurias etcétera etcétera lo que corresponde aquí es el delito de resolución y acciones así porque la constitución establece las resoluciones contrarias a la constitución y las leyes es delito el código penal ¿qué dice? las resoluciones o órdenes quien hubiera dictado resoluciones o dado órdenes para que se viole la constitución en cuanto a los derechos fundamentales de humanos ¿no es cierto? puede ser sancionado tiene que ser sancionado una sentencia una pena de 5 a 10 años hasta ahí por ejemplo el tema penal está claro porque está también en el código de procedimiento penal en el artículo 153 bueno eso se debería hacer inmediato y el fiscal debería investigar de oficio no esperar denuncias porque es un recinto del estado donde está sucediendo esta violación ya ha sucedido esta violación más allá de eso si no hay ese proceso en forma inmediata obviamente que aunque una persona esté detenida está más bien más expuesto más indefenso a que se le violen sus derechos fundamentales está la convención americana por eso está la CIP y debe intervenir también la CIP de oficio la convención americana establece la protección en el mismo sentido del artículo de la constitución que es el artículo 11 de la convención americana que protege la dignidad y la privacidad de la persona la honra de la persona a través de poder frenar estos actos que van más allá de la intimidad de la gente entonces esta convención debe inmediatamente asumir una investigación primero una medida cautelar de protección a quien está ahí indefenso detenido y segundo un proceso de investigación porque son derechos humanos y derechos fundamentales y está en el artículo 11 establecidos así tipificados entonces la convención americana si es que empieza la investigación y da un informe va a determinar que si sus derechos de Fernando Camacho y de su esposa fueron violentados y tienen lugar a que se haga un proceso a los que cometieron debe dar lugar y al resarcimiento civil eso es lo que va a determinar la convención si investiga por eso que está ahora debe de oficio investigar eso para ya que está en el lugar de los hechos eso es lo que corresponde el tercer elemento es que en Bolivia no hay seguridad y peor es la inseguridad en los recintos penitenciarios y son recintos que son enteramente responsables en cuanto a su funcionamiento del poder ejecutivo del régimen penitenciario del ministro del gobierno y del presidente del estado entonces eso es lo que ha sucedido ¿no? en las últimas horas aquí en Bolivia entonces la convención que acá debe de oficio el fiscal general debe de oficio investigar ¿no es cierto? lo que ha sucedido en un recinto que es enteramente el estado y debe estar bajo control del estado y debe protegerse no solo la vida la gente aún tenga sentencia porque así dice la constitución la sentencia no hace perder los derechos civiles la sentencia algunos derechos para participar etcétera son derechos en ciudadanía pero los derechos humanos y los derechos civiles están inscritos ¿no es cierto? en los derechos fundamentales tanto en la constitución como en el pacto San José de Costa Rica no hay donde perderse claro el problema es que uno es ingenuo nuestro buen amigo José Luis dice el fiscal general el fiscal general es militante es militante del gobierno no es independiente el señor Lanchipa lamentablemente es a la izquierda es mandado entonces estamos mal poner la última la defensoría del pueblo ha procesado al menos 20 denuncias de vulneración de derechos del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho dale en el tema en el tema de salud como les digo se han generado las condiciones para que se puedan dar toda la atención médica correspondiente de hecho en este momento él está atendido hay un espacio que él tiene para la atención médica la información que tengo hasta el día de ayer es que estaba recibiendo ya la atención bueno el suero que él cada 21 días aproximadamente recibe tenemos quejas en el proceso de investigación son más de 20 quejas en ocasión de esta situación de estos últimos hechos y estamos con los requerimientos de informe a las autoridades correspondientes y en función de eso vamos a ir concluyendo cada una de estas quejas para establecer las recomendaciones si corresponde a esa situación los requerimientos de informe tienen un tiempo de 10 días hábiles para que las autoridades nos puedan responder eventualmente si no lo hacen vamos a hacer una reiteración de los requerimientos de informe y paralelamente nosotros tenemos mecanismos alternos de esa colección de información como son los testimonios bueno notas de pregio y una infinidad de elementos informativos que utilizamos nosotros primero me llama la atención que el defensor del pueblo hable en el atril del tribunal superior de justicia supremo de justicia no es su campo fue a visitar y seguramente no pues estamos mal es poco poco serio es todo esto muy poco serio este es terriblemente grave lo que ha pasado vamos a ir a poner al corte y a poner la parte de hay una imagen la puedo mostrar donde se ve la celda en esta imagen mirala ahí mira parece parece sobrepuesta la pared ¿no? en bloque ¿no? parece ¿no? por lo menos parece ¿será hueco detrás? no sé velo vos digo ¿no? velo vos pero no sé si esa es la la celda o si es otra por ahí la enfermería también ¿no? por ahí vaya uno a saberlo lo que te puedo decir es que esto es complicado cuando volvamos vamos a poner lo que dijimos en la mañana que a mí me parece a mí me parece importante dale dale a mí me parece 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 Gracias.